El delegado de la AGPRO en Cozumel, Manuel Martín Mendoza, dijo sobre los esfuerzos realizados por parte de la dependencia donde se llevó a cabo los acuerdos para la donación de ciertos predios al ayuntamiento, donde se llevarán a cabo obras importantes, tal es el caso de algunos predios para la ampliación de la 65 medida y el módulo de operaciones y comunicación en la zona oriental del municipio. Sí, efectivamente tenemos varios asuntos pendientes con el municipio de Cozumel y que ya estamos logrando concretar. Uno de ellos que acaba de aprobarse por la Junta de Gobierno de la AGPRO fue la prolongación de la avenida 65 y la estación de emergencia en el lado oriental de la isla. Pues el objetivo es de que el municipio pues ya pueda hacer uso y goce de las superficies, que no tengan ningún limitante, que tenga un documento que acredite la posición, la propiedad de la superficie para que con ello ellos puedan hacer las inversiones, ejecutar los programas que ellos crean pertinentes. Sí, bueno va a estar en la zona oriental, eso es seguro, en el área de playas de la zona oriental, estamos definiendo en cuanto a la ubicación exactamente a qué altura, te mentiría si te doy ahorita un dato concreto, pero ya se aprobó que se haga la donación al municipio de la superficie para ese fin, para el fin de la estación de emergencia. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.